hola hola qué tal amigos cómo están nuevamente con pasos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy lamentablemente quiero mostrarles este vídeo porque y lo digo lamentable porque pues si da embarrada da tristeza que por desconocimiento de un propietario lamentablemente ocurrió esto claramente es un hecho muy aislado no quiero que vayan a pensar todos ustedes que esto le pasa a todos los carros eléctricos no el objetivo de este vídeo es que ustedes identifiquen que por desconocimiento puede pasarle desde un carro eléctrico pequeño como éste hasta un carro eléctrico grande que puede ser hasta un mismo tesla pero porque por desconocimiento les voy a contar la historia resulta que un propietario donde un twist y un cuadriciclo renault twist y modelo 2016 con 12 mil kilómetros estaba cargando su carro a la intemperie porque su parqueadero es cielo abierto pero pues a cielo abierto no hay problema de estar cargando estaba cargando en una toma corriente a 110 voltios pero el problema del por qué radicó en la consecuencia que les mostré a ustedes como como quedó el twist y en su parte frontal que fue básicamente es enchufar el twist y con una extensión no adecuada para cargar dicho carro eléctrico que sucedió al conectar en una toma corriente normal de 110 voltios con un enchufe con una extensión casera que es básicamente para conectar algo muy básico como cargar el celular como no sé una extensión para un bombillo por ejemplo o como para conectar un no sé un televisor en fin cosas de las que comúnmente usted y yo hacemos resulta que lo conectó y el amperaje del twist y está más o menos entre los 12 y 14 amperios estas extensiones caseras a duras penas resisten entre 5 y 8 amperios a lo mucho 10 y eso si son muy buenas estas estos carros eléctricos requieren de una de un cargador portátil especial no es lo mismo cargar un carro eléctrico con una extensión casera por eso todos los carros eléctricos hoy en día en cualquier parte del mundo siempre le dan a usted querido futuro propietario o actual propietario de cualquier carro eléctrico siempre le dan a usted un cargador especial para su carro eléctrico por más de que le digan a ustedes en el concesionario que usted lo puede cargar claramente a 110 voltios o a 220 voltios o en una toma trifásica en fin pues debe ser con una extensión con un cargador especial cualquiera de las dos pero es especial porque porque tiene un amperaje específico porque en la potencia que arroja no es de un kilowatt como en muchos casos sino que arroja 3.5 kilowatt arroja 5 arroja 7 bueno dependiendo también de la infraestructura para la carga de un carro eléctrico pero en este caso el cuadriciclo de este renault cuisi estaba cargándolo a 110 voltios estaba cargándolo con una toma corriente casera el señor lo empezó a cargar desde las 11 y 30 de la noche y como muchos lo hacen dejan su carro eléctrico cargando toda la noche no es el primer propietario que deja su carro cargando toda la noche lo hace un propietario de un cuadriciclo como estos como muchos lo hacen acá en colombia con muchos carros eléctricos que lo dejan cargando toda la noche entonces qué sucedió una hora después a las 12 30 de la noche aproximadamente los vigilantes identificaron que el carro se estaba incendiando así es como ustedes lo escuchan se estaba incendiando en la parte del frente donde viene conectado el enchufe o el conector del tuisi que es una toma europea lo tenía conectado a través de un adaptador que el adaptador que al parecer el enchufe no lo estaba con él estaba conectado con un adaptador que no tenía polvo a tierra y este a su vez estaba conectado a una conexión casera que no tiene polvo a tierra al percatarse este estos vigilantes lo primero que hicieron fue apagar el tuisi con la seguridad respectiva con extintores y llamaron de manera inmediata al propietario que pues naturalmente estaba durmiendo al darse cuenta de esto pues obviamente lo primero que hace es identificar las causas y la causa principal es la extensión casera la extensión es de mínimo que soporte mínimo 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 que soporte 16 amperios porque porque el tuisi como les digo toma picos entre 12 y 14 amperios y así sucesivamente con los demás carros los demás carros toman 16 amperios o 32 amperios dependiendo del carro pero normalmente todos los carros eléctricos está entre 16 o 32 amperios algo clave que es importante que ustedes entiendan es que repito esto es un hecho aislado el reno tuisi ha funcionado de manera maravillosa desde el año 2015 y 2016 obviamente a medida que van pasando los años pues es natural que tenga en algunos carros algún desgaste de batería pero el tuisi es es lindo es espectacular tiene un buen rendimiento para lo que es la ciudad y para las necesidades de ciudad entonces reitero esto es un caso aislado que fue exclusivamente por desconocimiento pero es que este vídeo es muy importante para que ustedes sepan de primera mano qué es lo que no se debe hacer con un carro eléctrico no piensen que el hecho de que tenga un carro eléctrico lo pueda cargar con un cable muy delgado que sirve por ejemplo para conectar las luces de navidad este tipo de cables o ese tipo de extensiones no sirven para un carro eléctrico por eso quisimos hacer este vídeo que claramente es de un gran impacto porque uno no le gustaría ver su carro de esa manera como quedó que hizo obviamente pues el propietario pues de este tuisi que tuvo este lamentable hecho se acercó a un concesionario para identificar los arreglos y el arreglo le representa más o menos un 75 por ciento del valor del carro comercialmente hoy estoy hablando de un carro de segunda mano lo cual se hace difícil sosteniblemente hablando invertir en dicho carro cuando afuera en el mercado de segunda pues le representa el 75 por ciento de los daños entonces es muy muy difícil este tipo de situaciones no voy a decir obviamente ni en qué ciudad fue ni en dónde fue ni quién es el dueño ni la placa porque no tiene sentido pero aquí lo que sí tiene sentido y es que usted futuro propietario tenga en cuenta es cómo va a cargar el carro en su casa hay carros que permiten cargar a 110 hay otros no hay carros que permiten cargar a 2 bien a 220 hay otros que no entonces antes de comprar un carro eléctrico primero identifique cuáles van a ser las condiciones de carga en su casa en su conjunto en su apartamento en cualquiera de las posibilidades de vivienda que usted tenga qué opciones tiene usted para cargar un carro eléctrico en su casa desde un cuadriciclo pequeño como éste hasta un carro grande eléctrico que tenga más de 700 600 kilómetros de autonomía que ya hoy hoy en día obviamente hay varias referencias de diferentes precios así que tome conciencia de ello los invito para que sigan nuestras redes sociales arroba cuadriceros tanto en facebook youtube suscríbase a youtube a nuestro canal de youtube en instagram y en tiktok nos estaremos hablando en un próximo vídeo bye